La polémica y persecución en España que es armado por el baile de Vinicius ha sido desproporcional. Las críticas le han llovido al jugador por su habitual baile cada vez que marca un gol, que compañeros de profesión y compatriotas han salido en defensa de la joven estrella del Real Madrid, el que ha iniciado defendiendo a Vinny y pidiendo que siga bailando es Neymar Jr., quien en su momento también ha sufrido este tipo de persecuciones por sus festejos. Nadie sabe lo que es vivir en carne propia este tipo de situaciones, por lo que en su cuenta de Instagram publicó Así ha sido el cariñoso mensaje de Neymar para Vinicius, además en su Twitter ha posteado el hashtag BailaVini a los que otros jugadores principalmente brasileños se han unido. Rafinha del Barcelona, Thiago Silva y Lucas Paqueta son los jugadores que hasta este momento han mostrado su apoyo a su compatriota. Los brasileños saben que su ADN es bailar y que festejar un gol de esta manera no significa provocar al rival, sino que es demostrar su alegría en el campo de juego. Ney ha sido el promotor del BailaVini y como lo dije el 10 parisino sabe lo que es sufrir en carne propia este tipo de persecuciones. Esta semana no más lo vivió, el árbitro en Champions le sacó amarilla por festejar un gol así, poniéndose las manos en la cabeza y sacar la lengua, un festejo que lo venía haciendo en la liga francesa y que no pasaba nada, pero que en Champions recibió una tarjeta amarilla que lo indignó y por supuesto mostró su molestia ante la prensa asegurando que era triste este tipo de situaciones en el fútbol. Lo que estamos seguros es que si este fin de semana hay gol de Neymar, el brasileño lo va a celebrar bailando en apoyo a su compatriota Vini. Vamos a ver por su parte si Vini marca y vuelve a bailar en la liga española, todos estamos pendientes de eso.